hola chicos que tal soy Cristian y el día de hoy vamos a hacer un concurso ya que hace rato no hacíamos uno así que vamos con la intro y empecemos con el vídeo ya lo primero que vamos a hacer voy a hacer el tema del concurso de regalar un dress ya pues veamos al tiro que que dress hay acá en notan vamos a ver y bueno ahí voy a hacer un como se llama un un editado rápido para ir viendo este vamos a hacer de acá ahí este se llama blue soul knight a ver veamos ahí está ahí estamos no voy a sacar mientras tanto el que tengo puesto ah está bueno ya este será el dress que voy a repartir ya que voy a sortear en el caso de bueno si es un mal el que se lo gana le voy a dar ese igual voy a dejar comprado la versión mujer por si es una un player mujer que se lo gane diga un femal 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 veamos el accesorio ahí está ya ahí lo tenemos para femal o para male lo tengo puesto ya así que así que ese será el que voy a sortear como lo voy a sortear ya tienen que seguir los pasos para que se lo puedan ganar bueno básicamente tienen que dejar acá abajo en en los comentarios el nombre de su personaje acá ya dejan por ejemplo ya mi personaje se llama jugar débil colocó jugar débil y ya estoy participando nada más que eso se puede colocar un personaje por por persona digamos no van a colocar por ejemplo la misma persona van a poner 10 veces por ejemplo ya voy a poner yo jugar débil y voy a poner jugar débil después otro mensaje más jugar débil otro más no 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 solamente uno por persona para que puedan participar y todos tengan oportunidad porque si lo hacen así van a quedar descalificado el tiro yo después voy a tomar todos los los comentarios que hicieron los personajes que están voy a dar el tema de una de una tómbola acá en internet uno coloca los comentarios y empieza la ruleta y sale un comentario así lo vamos a hacer y el ganador le voy a pasar el dress que corresponde en este caso ahí va uno ven así que bueno de eso no vamos a tratar el video de hoy chicos como hace rato no estaba no hacía un un video de concurso de sorteo así que mientras tanto vamos a estar haciendo esto ah el premio lo voy a dar el día déjame ver qué día es hoy miércoles lo voy a sortear el día domingo ya por ejemplo el día es miércoles 5 de febrero va a ser el domingo 9 de febrero del 2020 por si acaso por si llegan después de esa fecha ya tal vez va a estar otros videos o otros concursos voy a estar igual haciendo dreds tal vez después otra cosa ahí me van diciendo ustedes más o menos que quieren que sortee así que y eso no chicos ya saben si les gustó el video y quieren participar dejan los comentarios con el nombre de su personaje también le dan like al video lo comparten se suscriben al canal si es que no lo están y nos vemos en un próximo video chicos adiós ahora chicos los saludos ya saben ya los que dejen su comentario en el video el próximo video que venga le mandare saludos empecemos un saludo para Craico Rico para Yuzvelli Castillo Nacho XD Gustavo VN y Luis Hacha saludo para todos ustedes chicos gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo video bye bye y 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